Y ese amor, ese amor que tienes aquí, que te haga regresar al fin, a tu lindo Ecuador Tengo que expresar lo que llevo en mi interior Debo dejarte ir, aunque me parte el corazón, debo dejarte ir Debo dejarte ir, aunque me parte el corazón, debo dejarte ir, aunque me parte el corazón, debo dejarte ir